¡Rápidos moviditos! ¡No! ¡Cuidado! ¡Nos la vamos al final! Esto no será... ¡Con gusto listo! ¡Yuhuu! ¡Comenzamos! Palmas arriba ¡Derrítelo todo! ¡Portentoso! ¡Kikriki! ¡De cara al viento! ¡Cocholis! ¡Masaje! ¡Suelta! ¿Cómo? ¡Culturista! ¡Bloquea! ¡Por mis nébulas! ¡Manos arriba! ¡Limpia! ¡Qué maravilla! ¡Jerifalte! ¡Salta! ¡Bloquea! ¡Bloquea! ¿Quieres ser mi ayudante? ¡Esto va más rápido! ¡Culturista! ¡Come sólo alimentos! ¡Qué divertido! Espadachín Golpea dos ¡Tú sí que sabes! Masaje Alimenta Sobresaliente Espadachín Asa Divino Kikiriki Escala Fatafaka Templa esos nervios Gerifalte Esquiva ¡Gracioso! Palmas arriba Que no caiga nada La situación es precaria Culturista Salva Bueno, se acabó Adopta la postura divina Otra vez Culturista Salva Delicioso Masaje Nada ¡Qué maravilla! Culturista Rompe las cadenas ¡Papapa Culturista No va a ser fácil Culturista 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 Elige la misma pose. Casi, el truco de la fuerza de la la espalda. El truco de la espalda. El otro truco de la espalda. El truco de la espalda. ¡Victoria! No me lo esperaba. ¡Victoria!